Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Voy a tratar de hacer un copiladito con mis temas, a ver si me salen. Espero que les guste. Para toda la gente de Puerto Esperanza, con mucho cariño, y para toda la gente que nos hace en el aguante. No le encuentro solución, a este problema, de pensar en ti, de pensar en ti. Vestirme me puso, una prueba, que no puedo jugar, con el amor así. Mírame ahora, como estoy sufriendo. Es que sin ti, no puedo más. La vida siempre duerme, solo tristeza, de pensar en que te perdí. Mírame ahora, como estoy sufriendo. 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 Y me acabas así y te marcha de aquí, ya no puedo más, con este dolor. Y me dejas así, y te marchas de aquí, ya no puedo más, con este dolor, amor Todos los días pensando en vos, y en las noches no puedo dormir, mi amor, me dé por favor Mi amor, me dé por favor Me volví lo lejos por volverte a ver, te engañé, perdóname, te engañé, perdóname Amor, me duele el corazón, mi corazón está borracho, amor Amor, me duele el corazón, mi corazón está borracho, mi amor Estoy tomando, estoy llorando, mi amor, por tu amor estoy teniendo la razón Estoy tomando, estoy llorando, mi amor, por tu amor estoy teniendo la razón No sé qué hacer sin tus caricias, amor Me duele el corazón, por falta de tu amor No sé qué hacer sin tus caricias, amor Me duele el corazón, por falta de tu amor No sé qué hacer sin tus caricias, sin tus caricias, yo lleno de dolor Perdóname mi amor Vuelve por tu amor, necesito tu calor Me duele el corazón por falta de tu amor Vuelve por tu amor, necesito tu calor Me duele el corazón por falta de tu amor Gracias